Buenas noches, tengan todos, pero muy buenas noches, estamos cerrando la jornada de domingo Este domingo de julio, ya invierno, con Ezequiel Brasic, campeón reciente de Miami Cuarta categoría, partidazo, pero súper parejo, muy entretenido, que lo vimos aquí, un doble 7-6 Ante nada más y nada menos que el señor Torres Bueno, contanos un poco, perdón, cómo se vio desde ahí adentro, cuáles fueron las sensaciones ¿Cuál es, tal vez fue la clave del partido? ¿Dónde la viste vos? Nada, el partido fue parejo, yo le jugué un poco al revés, también me empezó a jugar el slide, así que fue parejo el partido Y cerró en el Tiger, los dos Tiger Wow, terrible, ¿no? Porque cerrado, Luis es un jugador que de fondo también juega bastante completo ¿Cómo le encontraste esa vuelta en los Tiger, tal vez? O sea, ¿fue suerte? Sí, fue no arriesgar tanto, papá Bueno, hubo una estrategia, buscar un poco la calma, ¿no? Sí Y no tirar a todo Sí Pero bueno, durante el partido fue pasando, ¿tal vez este fue el partido más difícil? Sí, sí ¿Cómo lo viste el torneo? Sí, puede ser que haya sido el más parejo Bien, buenísimo ¿Cuál fue tu sensación, bueno, al ser hoy campeón? ¿Cuál es la primera cosa que se tiene en la cabeza? Ah, contesto Muy bien, excelente, me alegro ¿A quién se lo vamos a dedicar? A mí ¿A alguien? ¿No hay nadie para dedicar? ¿Un profe, alumno, gente, compañero, amigo? ¿Alguien que lo esté mirando? Claro A él, entonces, para usted, amigo Felicitaciones y bueno, sigamos ganando, ¿eh? Suerte ¡Gracias! ¡Gracias!